Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP17, estamos en un nuevo episodio, hoy nos toca Motegi Japón, Japán, Japán Y tenemos día de actividad, como siempre me he saltado el día libre, porque es libre, sabes, me he ido un poco pues a hacer nada, porque no se puede hacer nada Bueno, vamos al día de actividad y seguimos Vale, vamos a ver lo que nos ofrecen, luego os pondré la clasificación antes de empezar Motegi para saber cómo estamos, gimnasio, fortaleza muscular Esto te vendría bien, ¿verdad? Un poquito, bueno, un poquito bastante, o sea, como llevas como 10 años o 12 perdidos, si ya sabes lo que te voy a decir, bueno Sesión de autógrafos, coordinación, tal, vale, créditos por carrera, este no, vamos a por créditos, sí, el dinero, la mandanga es la mandanga Vale, pues eso, Japón, Motegi, circuito difícil, muy difícil, la clasificación o las clasificaciones están así, comenzamos por Moto3 Están todos los mundiales muy apretados, 17 puntos entre Canet y Mir y a la espera está, John McFigge está 38 Luego está MotoGP que saca 26 Marquez Arrosi y después está Miñales a 39 y luego está nosotros, que estamos a tope, segundos A 35 puntos y está Marquez y Oliveira 44 y 46, un poquito más lejos, pero yo creo que los cuatro tenemos opciones ¿Por dónde pasan mis opciones también? Pues por cada uno de los circuitos que quedan Quedan cuatro, Motegi, Philippa Island, Sepang y Valencia, ninguno se me da especialmente bien, ninguno es un Saxenry, ninguno es un Misano, ninguno es un Asen Ninguno de esos es un circuito de esos, ninguno es un Breno, porque últimamente Breno se me da muy bien Como para saber que puedo ganar, ninguno de los tres, hace algunas temporadas lo sería Valencia, pero ya no lo es, no se me da tan bien No sé qué ha pasado Y nos queda intentar restarle puntos a Morbidelli en cada carrera Creo que uno de los más difíciles va a ser Motegi, precisamente Motegi Después yo pondría a Sepang, después Valencia y creo que Philippa Island, ahí no sé por qué últimamente se me da bien Puedo obtener un mejor resultado, si no la cago, claro La curva, creo que es la once, que a mí se me da un poquito mal Así que, vamos con Botegi, vamos a tope A por Morbidelli Venga, vamos, vamos chavales, vamos chicuelos Morbidelli vuelve a salir segundo, sale Market primero, hombre, me hubiese gustado ver a Morbido Tercero, cuarto, no, eso me daría más esperanzas, pero bueno, nos tenemos que conformar con eso Y bueno, le vemos a Searim, lo tenemos que despedir de Moto2, porque se ha ido a MotoGP con el equipo Tektra Así que, venga, vamos allá, vamos a por esta carrera que va a ser súper, súper difícil Venga, metemos primero, aceleramos a tope Semáforo en rojo Y al lío, vamos allá Vale, vamos, ojo, porque este puede ser el gran premio En el que me despida el Mundial, eh, es un gran premio muy difícil A mí, o sea, muy difícil para mí, eh Y sobre todo para llegar arriba, para remontar tanto, lo vamos a intentar como siempre O puede ser también ese GP Donde, pues remonte muchos puntos A ver, lo digo por historial mío, eh Creo que es más bien la opción primera, eh, ¿verdad? Hola, Peco, ¿qué pasa, tío? Detrás de Pons Vale Aquí, pasado, voy pasado, voy pasado, voy pasado Lo siento Dios, si no me caigo yo La putada Es que no No me ha salido un Una curva buena Dios, voy muy agresivo, eh De hecho, todo lo que puedo Estoy lejos aquí para meter moto Estoy muy lejos para meter moto Solo a Marini Decimos terceros Vale, vale, vale Detrás de Pons Joder Dios, esa curva, como se me ha atragantado Me dan muy fuertes, eh Madre mía No sé, estoy desgastando mucho neumático Puede ser también Fácil Estoy derrapando muchísimo Bueno, detrás de Nakagami Sabéis MotoGP este año Décimos Adelantamos aquí el proyecto japonés No lo sé No quiero pasarme Quiero Más o menos cuadrar la curva Vale Detrás de Schroeder La juntamos aquí ¡Ey, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué Schroeder! ¡Qué bonito! Nos ponemos detrás de Xavi Novenos, pero con un grupo bastante compacto, eh O sea, hay como 4 o 5 pilotos ahí juntos Y me queda estar Eso, eso Hola, Xavi Juntarme aquí O en cuartarar muy arriba hoy, eh Aquí en Japón Hola, Fabio Me la devuelve el cabrón Me la devuelve Pero no Se puede, amigo No se puede Ahí está Valdasarri Delante Passini Delante Luty Muy atrás Luty Fijaos, sin embargo Esta curva es Infinitamente mejor Salimos mucho más fuertes Que Valdasarri Estamos detrás de Passini Que carrerón de momento De verdad, eh Aquí Vale Bueno, he podido ir más rápido, eh No lo voy a negar, pero Hay que asegurar también Hola Matía Bien Estamos detrás de Luty Y luego Oliveira Lo malo es que Morbidelli Pues es O primero O segundo No hay opción de que se vaya más atrás Hombre, se puede caer Pero, ostras Increíble envuelta dos Estar quinto En Motegui No Me lo creo Estamos dando Lo estoy dando Todo, eh Uff Pues aquí Se lo he dado todo a Luty Uy, de macho Me va a matar el suizo Lo va a hacer a la suiza, ¿no? Como diciendo Oye, Ferto Me has tocado un poquito Por detrás Esto es de la moto, ¿no? No, está aquí Vale Nos adelanta Luty Pero A mí me interesa más Pues devolvérsela Sí ¿Dónde vas, Umbri? Alma de cántaro Oliveira Un poquito pasado Esto nos viene bien Yo no he cuadrado Esta chica en bien Pero Oliveira Lo ha hecho peor Con lo cual estamos más cerquita Y peleando ya por podio Es decir, ahora mismo Estaríamos Pues más o menos Más o menos Salvando la carrera, ¿no? Más o menos Salvando la carrera Si quedamos terceros Sobre todo Si Morbidele queda Segundo Pues nos quitaría 20 puntos Bueno, por lo menos El sueño Continuaría vivo El problema Viene Si quedo cuarto Y Morbidele Queda primero Que ahora mismo No sé quién va primero Ya lo miraré Porque estoy muy nervioso So nervous No la cuadro tanto Esta curva Vamos a decir decente Pero no la cuadro, ¿eh? Cago en la puta Antes me dio Me dio mucho cuadrar Esa curva Vale Nos acercamos un poquito A Oliveira Aquí nos vamos a acercar Un poquito más Eso es Y ahora Pues hay que intentar Eso es Compensar aquí Sin frenar Perfecto Fijaos que ellos Pisan un poco el piano A mí me da miedo Pisar el piano Parece que Luty Se está quedando Y nosotros Pues nos estamos Acercando bastante A Miguelón Tenemos la temporada De Oliveira Este año Clave para su futuro Pese a que ha hecho Un temporadón En 2017 Pero auténtico Auténtico temporadón Vale Sí Salgo mejor que él Un poquito No la he hecho perfecta Pero salgo bastante mejor que él Lo cual pues me congratula Y aquí Sí Qué bonito tío Qué bonito Me la va a devolver No Terceros Vale Vamos a ver quién pasa primero A ver si nos lo marca Estaría muy bien Vale Pues el que va primero Es Morbidelli No Oliveira No te cueles Eso es Perfecto Tengo mucho miedo A la distancia que hay con Márquez Muchísimo Muchísimo miedo Y más miedo le tengo A que Oliveira Nos No Nos retrase Oliveira Para afuera Sí Sí No llego No voy a llegar No voy a llegar tíos Lo siento pero Aquí como puedo Aquí como puedo No voy a llegar A Márquez Desde luego Hay una cosa clara Si llego a Márquez Ligo a Morbidelli Eso lo tengo clarísimo Yo si llego a Márquez A Morbidelli También Me hago el pack completo Vamos Estoy muy 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 Pero mucho Nervioso Estoy Voy al límite Voy a el Luthi Adelantado a Oliveira Vale Buena noticia Porque Bueno Primero Os diría Ya que de cara al mundial Es buena noticia Pero más aún Porque yo creo que Se van a retrasar un poquito Ahí está Y Oliveira se la devuelve Muy bien Venga va Vamos a concentrarnos E intentar llegar a Márquez Porque tenemos Vueltas Suficientes Aunque En Motegi Para mí Nada es Suficiente Aquí creo que le he recortado Un poquito No mucho Pero un poquito sí Lo cual Viene muy bien Aquí he asegurado Sin más Vale Vamos a ver las gomas La delantera sobre todo Está sufriendo muchísimo Pero Bueno Tengo que jugar chicos Que no No hay No hay más Es que a veces parece que estoy más cerca A veces parece que estoy más lejos Vamos a ver Vamos a ver la zona buena Como 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 podemos llegar A esa zona Aquí por ejemplo Visualmente pues Sí que parece que Que me he acercado Pero Aquí pues parece que me alejo Como Lo de siempre Aquí Bueno Decente Sin más Que no es poco Esta es curva clave Vale Esta es curva Clave La cago Un poquito No mucho No mucho No mucho chicos Y chicas Claro que sí Dios Qué pena No ha sido No están siendo las curvas Que yo esperaba Aunque No sé Desde luego Uff No sé No sé Iba a decir Desde luego No me estaba descolgando Pero Estoy viendo que Que Oliveira y Luthi Están súper cerca Parece incluso más cerca Que antes Me parece que me voy a quedar aquí Chicos Me queda una vuelta Nada más Y no me he acercado Lo suficiente Así que Vamos a ser terceros Si todo va bien Claro Si todo va bien Vamos a ser terceros Y solo Un milagrillo Podría hacer Que quedásemos Segundos Ni siquiera Primeros Por delante De De Morbidelli Así que Bueno Aquí Morbidelli Pues va a salir Muy reforzado Del campeonato Márquez me va casi a pillar En la clasificación Casi Y Lo demás Pues seguirá Más o menos Igual Lo estoy dando Todo Lo estoy dando Todo Pero no llego Esta zona Se me da mal A 1.5 Estamos Que no es mucho Pero Uff Como me va la moto Ya Voy muy fuerte aquí Apurando mis últimas opciones Que no tengo Bueno Ha sido una muy buena carrera Igualmente Yo no esperaba Tanto en En Motegi De verdad que no Uff Y no Oliveira Muy fuerte por detrás Madre mía Me voy a jugar De verdad que me voy a jugar El podio con él Sí, sí, sí Márquez está en otra liga Y Morbidellín Y hablemos Ojo que En esta Al final de esta curva A veces Al final de esta reta Perdón A veces Hay pilotos que se salen En serio No es broma No es el caso De ninguno de los que está Delante de mí ahora Pero ha pasado Ha pasado 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 Con ensalada Concéntrate Ferto Y no cantes Que estamos llegando Al final Vale Pues vamos a ser terceros Ha sido una gran carrera Ha sido una gran carrera Pero el mundial se complica Estoy súper contento Por la carrera Pero Descontento Por lo que vamos a ver Ahora en la clasificación En salud Aferto Bien, bien, bien Buen resultado en Motegui Personal Porque no es un circuito Que se me dé bien No tengo la mejor moto Y además al último Como siempre Me he quedado A 1.4 Al final de Márquez Morbidelli En otra liga Absolutamente Eso sí He hecho la vuelta rápida 1.51.9 Ojo No está nada Nada mal Vamos a ver como queda El campeonato Pero os voy adelantando Que me ha quitado Voy a estar a 44 De Morbidelli Efectivamente Estamos a 44 segundos Márquez está a 49 Y Oliveira A 58 Luty Dice adiós Porque solo quedan Tres grandes premios Y creo chicos Que es un palo Es un palo El resultado Personal es bueno Quedar tercero en Motegui Es bueno Perder 9 puntos Con el líder Es malo Así que nos la jugaremos En Philippi Y sepan Que tienen que ser Dos circuitos Donde yo Le quite Bastantes puntos A Morbidelli Estamos hablando De que entre los circuitos Le debería Le debería De quitar unos 20 puntos Porque si no Estamos en la B Hemos dicho prácticamente Adiós al mundial Pero bueno La serie es así Ha salido así Creo que la carrera está muy bien Y seguimos Bueno pues ahí está la remontada Insisto que Guatanave Ya no queda último Está bugeadísimo Casi en 80 Y 95.000 créditos Ostras Que buena Que buena Casi 3.000 de reputación 95.000 créditos Que nos vienen muy bien Para acercarnos al millón Ejo Y poco más chicos Poco más Poco más Aquí lo que me puede Salvar Mientras voy dejando Ya veis que luego será Philippi Mientras voy dejando La clasificación de fondo Lo que nos puede salvar Es Pues que a Morbidelli Pase algo Que quede fuera del podio Ganar Y que Morbidelli Quede fuera del podio De esa manera Si que Podríamos empezar A tener alguna opción Es muy difícil Es muy difícil Está casi perdido Pero bueno Yo no he contado Con estar luchando Por el campeonato A estas alturas Y de momento Opciones tenemos Ostras Como se aprieta Moto3 A 8 está Canet Y ojo porque McPhil le ha quitado También 5 puntitos A Mir Está a 34 O a 38 Creo que 38 Así que 3 pilotos Peleando por el título A falta de 3 carreras Y bastante apretado Vamos a MotoGP Que está bastante apretadillo También Bueno Se aclara un poco Márquez 31 de ventaja Sobre Rossi 41 sobre Viñales Dice Dios Dobby Solo quedan 3 Peleando por el título Pero casi casi 2 Y en Moto2 Pues está así No hemos podido hacer más Yo no he podido hacer más De verdad No he podido hacer más He ido al límite He ido al límite En un circuito En el que No puedo hacer más De lo que he hecho Quizá Si ya podía haber algún momento Donde fallaron alguna curva Pero esto es normal Así que Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Mucho 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 El episodio Me podéis dejar un me gusta Os podéis suscribir al canal Y así Ayudarme a seguir creciendo Nada más chicos Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao Pelao ¡Suscríbete al canal!